¿Por qué será que siempre, siempre, siempre los carros dejan de funcionar en un apocalipsis zombie? En esta ocasión les traemos un preview de un Kickstarter que ya está en curso y estamos hablando de Roll Z. Roll Z Roll Z Como ya lo dijimos, este es un juego print and play, así que componentes como estos zombies de aquí, este token y el meeple que vamos a estar usando para representar al jugador son cosas que yo ya tenía por ahí arrombadas. Pero el juego trae los tokens y los standees para los personajes para que lo puedas jugar una vez que lo imprimes. Lo único que debes de conseguir son los dados, son 6 dados de 6 caras, los más comunes, así que no hay problema. Para empezar a jugar vas a colocar el tokencito de barricada sobre el lugar de inicio, vas a poner el marcador de jugador sobre el carrito y vas a barajear y poner el mazo de cartas de búsqueda aquí al ladito. El tablero va a estar dividido en 5 secciones, la primera es la seccioncita de búsqueda donde vas a poder tener acceso a estas cartas, la otra es donde vas a poder reparar tu carro, lo otro es donde vas a poder atacar a los zombies que van a ir entrando al tablero y la zona de reparación donde vas a poder estar mejorando tu barricada. Los zombies los vamos a dejar de ladito pero conforme van entrando al tablero se colocan en esa zona y estos son los que van a estar disponibles para que los derrotes usando esta acción. Como ya mencioné el juego viene con una aplicación así que vamos a poner en pantalla cuando sea necesario mencionarla. Una de las cosas distintivas de este juego es que es en tiempo real, dependiendo de la dificultad que escojas jugar va a ser la cantidad de minutos que vas a tener para resolver todo. Si se acaba el tiempo perderás el juego y de igual manera si se viene esto acá te vas a morir. Estas son las dos formas en que puedes perder el juego, ahora vamos a ver la forma en que puedes ganarlo. Al inicio vas a tomar tus daditos, los vas a tirar y esos son los números que vas a tener disponibles para hacer diferentes acciones en el juego. La primera acción y la que vas a estar haciendo más que nada es estarte moviendo. Para moverte simplemente tomas uno de tus dados con el número que sea y lo descartas. En ese momento te permite moverte a cualquiera de las locaciones así que vamos a explicar una a una. Una de las más importantes va a ser la búsqueda y para poder hacerla necesitarás gastar un dado de al menos valor 1 más el número de basura que tengas. ¿Cómo vamos a conseguir basura? Bueno pues está aquí en este bexito de búsqueda. Entonces gastamos el dado necesario para hacer la búsqueda y vamos a revelar la primera carta y esa es la carta que se va a ir a nuestra mano. Vamos a ver un poquito más a detalle estas cartas. Yo ya tengo mi deck en mi cadito para que sea más fácil de barajear. Pero bueno vamos a ver qué hay dentro de este deck. El primer tipo de carta y el más importante son las cartas de réplica. El primer tipo de carta y el más importante son las cartas de repuesto. Hay 5 en el juego y son las que vamos a necesitar para poder reparar nuestro carro y ganar el juego. Va a haber unas cartas de acción como esta que te permite correr y te va a permitirte mover a cualquiera de las locaciones sin tener que gastar un dado. Van a estar las cartas de basura que una vez que las saques no se va a tu mano sino que se va a la pila de basura y eso va a ser más difícil que puedas estar buscando de ahora en adelante. En este caso ahora tendríamos que gastar un dado con valor de 2. Si tenemos más basura se va a ir haciendo más y más difícil el poder realizar la acción de búsqueda. Los últimos dos tipos de cartas son las cartas para reparar y las cartas de armas. Estas cartas van a agregar un valor a la acción de reparar y de atacar respectivamente. Así que vamos a verlas. Para poder atacar tienes que gastar un dado de 5 o más y te permite matar un solo zombie. Sin embargo si tienes un arma puedes descartarla en este momento y matar esta cantidad de zombies en lugar de uno. Bueno, lamentablemente las armas van a estar haciendo ruido. El ruido es representado con estos simbolitos y hay muchas otras cartas que traen ese mismo símbolo como la basura y como las cartas de correr. Cada vez que salga un símbolo de ruido vas a apretar el ícono de ruido en la aplicación y eso va a ser más fácil que lleguen zombies a atacarte. De igual manera si vamos aquí a la acción de reparar necesitamos gastar un dado de 3 y podemos subir un nivel nuestra barricada. Sin embargo si gastamos una carta de reparación en este caso pues podríamos repararla 3 veces en lugar de 1. Lamentablemente también estaríamos haciendo 2 de ruido. La última acción que queremos hacer y la más importante desde luego es venir aquí para reparar nuestro carril. La primera reparación nos va a costar un dado de valor 1 y se acabó. Sin embargo, si te fijas también tiene este iconito lo cual quiere decir que cada vez se va a ir haciendo más y más difícil repararla. Ya que tenemos 5 piezas, el último deberás gastar un 6 forzosamente para poder escapar. Ahora como pudiste ver cada vez que realizas una acción ya sea de moverte o de las acciones que están disponibles en el tablero vas a ir gastando dados hasta que eventualmente te quedes sin dados que gastar. En ese momento vamos a tener que relanzarlos pero esto no es gratis como nada en la vida. Entonces para relanzar tus dados vas a disminuir la barricada igual al número de zombies que no hayas matado. En este caso, por ejemplo, disminuiría 2 la barricada y después de disminuir la barricada vamos a agregar otro zombie. Una vez que hayamos cumplido con eso podemos relanzar nuestros daditos y seguir con el juego. Ahora te preguntarás cómo llegan los zombies. Bueno, en la aplicación eventualmente van a ir apareciendo unos iconitos y van a llegar haciendo ruidito de zombie por lo cual si no estás prestando atención a la pantalla va a ser muy sencillo que identifiques que tienes que tomar uno de los zombies y ponerlos aquí. Es muy importante que estés pendiente de cuántos zombies tienes ya que si no los matas tu barricada va a disminuir rapidísimo y pues sabemos que eso no es bueno. Y bueno, así es como se juega Roll Z, así que vámonos de regreso para los pensamientos finales de este jueguito. Y bueno, ese fue Roll Z. Roll Z, como vieron, es un juego en solitario. No tiene otro modo, al menos hasta este momento. Lo cual puede que para algunos de ustedes sea algo que los desanime. En mi caso, a mí me encantan los juegos en solitario. Les he agarrado un gusto. Y la verdad es que este juego lo puedes jugar rapidísimo. Y el desafío, aunque sí tiene que ver mucho con el azar, hay veces que las cartas te van a quedar acomodadas de la manera más hermosa como para que puedas ganar luego o luego. También hay veces que va a estarte castigando el juego. Lo único que sí tienen que tomar en cuenta es que tienen que balancear bien sus acciones, ya que si descuidan una sola, esa probablemente es la que les va a costar el juego. Es un juego muy sencillito, pero no por eso deja de ser divertido o desafiante. Y al mismo tiempo estresante con el reloj ahí encima, que pues es muy evocativo a tener que estar haciendo todo en friega para evitar que los zombies te ataquen. Y pues este fue Roll Z. Si fue un juego que te llamó la atención y es algo que te interesa apoyar, aquí abajito vamos a dejar el link de Kickstarter para que vayas y apoyes este juego. Y también síguelos en sus redes sociales que vamos a dejar aquí abajito de KT Ediciones para que estés pendiente de cómo va la campaña y de los productos nuevos que van a estar sacando. Si te gustó este video por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y desde luego seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés pendiente de todo lo que hace GNG, donde andamos, que estamos jugando y no te pierdas nada. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!